Muy buenos días, soy Cristian. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una pregunta, ¿les gusta limón? Y lo suelen consumir en su casa. Entonces, ¿cómo lo comen? ¿Solo lo usan para la cocina o usan para hacer algún jugo? Y sabían que el limón es un alimento muy beneficioso para nuestra salud. Hoy les he traído un remedio casero sencillo que podemos hacer con unos trozos de limón. Y compartiré con ustedes sobre las propiedades del remedio dicho y a qué sirve. Primero, les cuento unas maneras sencillas que podemos tomar para consumirlo. Primero, toma una taza de agua caliente en la mañana con un trozo de limón con cáscara. Pero te recomiendo comer algo liviano primero y tomarlo después de 30 minutos para prevenir que el ácido de limón dañe la membrana mucosa castrica. ¡Suscríbete! 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 Número 2. Lava bien el limón y cortalo fino. Y agrega los trozos de limón en la botella de agua que tienes en tu refrigerador. De esta manera, puedes consumir mucho más vitamina C y eliminar las toxinas del cuerpo. Entonces, ya vamos a aprender el remedio que he mencionado. La manera de preparación es muy simple. Primero lava el limón. Es el paso más importante. Primero limpia la cáscara de limón con sal gruesa. La cáscara de limón con la cáscara de limón. La cáscara de limón. Luego llena algún recipiente con agua y deja el limón que ya lavamos con unas cucharadas de vinagre. Así esperamos unos minutos. Después de esperar unos minutos, saca los limones y lava nuevamente con el agua. Luego solo vamos a comerlos con helados. Pero les comparto unas maneras diferentes para tener más sencillez. La primera manera para el consumo. Congela uno entero. O sea, déjalo en el refrigerador hasta que se coñe bien. Puedes comer esto rallando desde la cáscara y agregarlo en la ensalada o algún postre. En mi caso, yo lo como agregando en yogur. ¡Suscríbete al canal! 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 Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Y llena la bandeja de hielo con los limones picados. Número 3. La enzima llamada peptina en limón hace que nuestro cuerpo tenga la sensación de saciedad más rápido. Así que esto ayuda a bajar de peso. Como han visto el vídeo, espero que les haya gustado el contenido. Hoy también les agradecemos muchísimo y también por favor no se olviden de pulsar el botón de me gusta y el botón de suscripción y pulsar el botón de campanita que está al lado del botón de suscripción para activar la notificación de los nuevos vídeos. Gracias amigos por ver este vídeo. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.